Al menos 160 centros de acopio de árboles de Navidad se abrirán en todo el país para su adecuada disposición final y aprovechamiento sustentable, informó la Comisión Nacional Forestal. El organismo detalló que estos centros serán operados en su mayoría por los gobiernos estatales y municipales para transformar los árboles secos en composta que servirá como abono para nuevas plantaciones. En algunos casos, la madera y los restos de estos pinos serán usados para la elaboración de artesanías, mezclas orgánicas o de linderos ornamentales de jardinería. Reportó que durante la temporada 2016, de los 848 productores de árboles de Navidad establecidos en diferentes estados del país, 295 reportaron 800.000 ejemplares listos para corte. México cuenta con 11.335 hectáreas de plantaciones comerciales de árboles de Navidad, de las cuales 4.715 se encuentran en el Estado de México, entidad que ocupa el primer lugar nacional en producción, Notimex.